Cuéntenos Gabriel, cómo llegan a este estadio y miren con lo que se encuentra, qué opinión tiene de este escenario? Eh, bueno, nada, hermosa instalación, bueno, ahora poder conocer la cancha, ¿no? y prepararnos para, terminar y prepararnos para el partido de mañana. Los mexicanos, ¿qué representa Ecuador? Ah, obviamente va a ser un lindo partido, una selección con mucha historia, con buenos jugadores, así que, bueno, nosotros queremos hacer un gran partido el día de mañana y, bueno, seguimos.